El radical jujeño Mario Fiat regresó ayer a su provincia saboreando su primer cuarto de hora de fama. En el maletín llevaba el bosquejo de un esquema que imagina para imprimirle al Senado un ritmo propio en el debate por la ley de aborto. Como presidente de la Comisión de Salud, que desde el martes fungirá de cabecera del plenario de tres que pondrá en revisión la media sanción de diputados, propondrá tres semanas de maratónicas audiencias, con más peso en la representación institucional que en los nombres rutilantes, y dándole la espalda al receso invernal. Mira también la idea aborto, crece en el Senado la presión para retocar la media sanción La idea consiste en que los 38 miembros de su comisión, la de asuntos penales y la de asuntos constitucionales, a cargo de los Peronistas Pedro Guastavino y Dalmacio Mera, atiendan las exposiciones de un centenar de especialistas que no hayan hablado en la Cámara Baja, ya que los vídeos de las mismas están accesibles para consulta de los senadores. En diputados desfilaron 700 expositores durante dos meses. Mira también acuerdo en el Senado para debatir el aborto en tres comisiones, bajan presupuesto será el aperitivo de los dictámenes a favor y en contra más otras variantes anunciadas para modificar el texto original que pronostican para el 1 grado de agosto, antes de la pelea de fondo del 8 a. Cuando según lo acordado se debatirá el proyecto aún si nadie logra la mayoría absoluta que se requiere en la Cámara Alta para emitir dictamen. Tanta es la paridad que nadie se anima a hacer pronósticos sobre el resultado, que según negociaciones que van avanzando tanto en el campamento, verde, del aborto legal, como en el, celeste, del rechazo, podría derivar en la tercera vía de la reforma que devuelvan el proyecto para su definición en la Cámara Baja. Mira también aborto, Elisa Carrió participa de una cena con los celestes, diputados que votaron en contra esa postura es alimentada por quienes creen que la media sanción contiene gruesas fallas con la diferencia de que unos quieren mantener la cláusula de legalidad del aborto y otros buscan eliminarla. En el cronograma está previsto que entre jueves y viernes sean seleccionados los expositores con un criterio, 50-50, a favor y en contra. Y ya la semana siguiente comenzará la maratón de audiencias, en el Salón Ilia del Palacio, que este martes estará ocupado a la hora del plenario por la presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujoven, ante la bicameral de la deuda externa. FIAT dejó en los últimos días su pretensión de neutralidad, el coordinador del debate en diputados, Daniel Lipovetsky, fue de entrada un obstinado macrista pro-aborto y se trenzó en el debate sobre la estrategia del grupo antiabortista. A diferencia de los que plantean arrimar los votos que les faltan para mantener la ilegalidad de esa práctica dotando al texto de cambios que mantengan en pie sólo la despenalización de la embarazada, cree que, debemos ir por el rechazo absoluto, para evitar que diputados insista con su proyecto. Progresista es trabajar por la salud y los embarazos no deseados, le dijo a Clarín. En cambio, el macrista Federico Pinedo y el salteño Rodolfo Urtubey se animaron a plantear esos retoques, aún a riesgo de que la Cámara Baja mantenga la postura que impuso por apenas tres votos para lo cual necesitaría simple mayoría, salvo que el Senado reúna dos tercios. FIAD prefiere que las alternativas que ya están en el temario, a partir de propuestas del propio Pinedo y del Neuquino Guillermo Pereira, del MPN se discutan en leyes paralelas, dado que si vuelve a diputados el aborto legal quedaría casi asegurado, salvo que un conflicto de proporciones impida que esa Cámara reúna el cuórum para el debate. Es que la Cámara de Origen no puede tumbar un proyecto que ya votó, solo puede insistir o aprobar los cambios de la revisora. De todos modos, el elenco abortista, con el peronista Miguel Pichetto y el kirchnerista Marcelo Fuentes de Bastoneros, también duda de la opción de sumar votos aceptando cambios que sostengan con condicionamientos la cláusula de legalización. Presionan para reclutar a esas voces, nadie puede asegurar el final. Gracias por ver el video.